también identificados. Bueno, voy a presentar a mis invitados de este último bloque, muy contenta de recibirlos porque ellos han impulsado un proyecto de reconocimiento a este magazine que ya ha cumplido los 10 años, que está en su onceava temporada, se ha hecho a través de la Cámara de Diputados. Y bueno, están aquí quienes han sido los mentores de esto que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados el 13 de abril, si mal no recuerdo. Así fue, ahí me van a chequear a ver si es así la data. Tengo buena memoria, yo les digo, ¿no? Me acuerdo que era un martes, que yo había estado con una contractura terrible, pero que afortunadamente esa noticia ya me cambió absolutamente la circunstancia de ese día, ¿no? Estamos hablando del diputado Carlos Zapata y del diputado Julio Moreno, del bloque Ahora Patria, que nos acompañan en esta tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Mabel. Acá tenemos el honor de venir a hacer la entrega y una copia de la resolución de la Cámara de Diputados, por la cual se declara de interés de la Cámara su programa, este magazine, ¿qué parte no entendiste? Que está en su onceava temporada. Como usted lo dijo, el 13 de abril, un martes 13. Un martes 13. Obtuvimos la aprobación por la Cámara de Diputados de este proyecto. Consideramos particularmente que es un reconocimiento muy merecido de su parte. Usted viene ejerciendo su actividad periodística con total apertura a todas las voces y fundamentalmente ocupándose de los temas de interés y llevándole a la ciudadanía, a su audiencia, la noticia del momento y la participación de distintos sectores de la sociedad. Un poco esa es la motivación que nos ha impulsado a llevar este proyecto adelante y obtuvimos la sanción. Por eso, en este sencillo, pero no por ello menos doméstico momento, le hago entrega de una copia. Bueno, ahí está. A ver, ahí está. Bueno, doctor, fuimos con el diputado Julio Moreno. Ahí lo vamos a mostrar. Allá está aquella cámara. Miren qué lindo. Nosotros ha sido muy gratis impulsar esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a los dos que hayan tenido la gentileza, bueno, de percatarse de que este espacio está abierto para todos, que nunca se le niega el micrófono a nadie, ¿no? Obviamente, este reconocimiento lo hacemos extensivo a las autoridades del canal, a mis compañeros, Eliana, que está ahí, a todos los chicos que colaboran detrás de cámara, a nuestros columnistas, a oficiantes. Bueno, es muchísima la gente que participa de manera permanente, obviamente también a nuestros invitados. Así que lo recibimos realmente con el corazón abierto, ¿no? Sí, nosotros también valoramos no solamente el trabajo tuyo, que vas a la vanguardia de la noticia y siempre con un muy buen análisis de todos los temas que se están tratando. Pero también hacemos mención a todo tu equipo, a toda tu gente que te sigue y, por supuesto, a los columnistas. Así que la verdad que es una satisfacción nuestra, no es una satisfacción tuya solamente que te hayamos reconocido, sino también porque tenemos periodistas de fuste y periodistas que son totalmente objetivos para mostrar una noticia. Así que la verdad que es un reconocimiento a vos, a tu equipo y, por supuesto, incentivarte para que sigas otros 11 años más, por supuesto, dentro de esta misma línea de periodistas. Qué linda, qué lindas palabras. Son los primeros 11 de muchos 11 más. Bueno, por supuesto, esperemos que así sea. Bueno, estamos viendo ahí, compartiendo algunas de las tantas imágenes, ¿no? Que nos han acompañado a lo largo de estos años. Como verán, ha pasado muchísima gente por acá, por el piso del canal. No hemos tenido la oportunidad de contar con muchísima ayuda de gente espontánea, linda, que ha venido, que nos ha contado desde sus problemas hasta las cosas novedosas que tenían para hacer, las cosas que comercializaban, a ponerle buena energía, ¿no? A cambiar en su momento a las mañanas salteñas y después a mudarnos al horario de la tarde. Así que la verdad que estamos más que felices de recibir esto, que, como decimos, es parte también del público que nos ha elegido y nos ha acompañado durante estos 11 años, ¿no? Así es, yo debo destacar la forma en que usted ejerce su actividad, totalmente independiente, siendo una mujer no es fácil y prácticamente le puedo decir sin auspicio, usted no depende del Estado sino de su actividad como independiente. Así que le doy mucho más valor a su trabajo. Sí, mayor mérito, mucho mayor mérito justamente por tu independencia de criterio y que no dependés de esta famosa pauta que a veces tiene precios y que a veces cambia las opiniones de las personas. Así que doblemente agradecido. Bueno, re lindo, la verdad que... Yo también debo... ...que recibirlos acá. ...para hacer honor un poco al homenaje a Mabel y a su equipo, poner en auto a la audiencia. Y al momento en que realizamos un proyecto para regular la publicidad oficial, nos sometimos a consideración de muchos hombres de prensa y que trabajan en los medios, y el aporte de Mabel ha sido sustancial para corregir una serie de errores que teníamos en el anteproyecto original. Así que un agradecimiento más, Mabel, por tu palabra. No, por favor. Es un tema que nos tiene que interesar a todos, lo hemos mencionado acá, lo hemos estado hablando en otros espacios también. Hace poquito en el programa pasaron cosas, que también los felicito a los chicos que llevan adelante justamente ese tipo de discusiones, porque creemos obviamente que la libertad de expresión tiene que estar garantizada por pautas claras, donde todos tengamos la oportunidad también de poder expresarnos, de poder generar espacios plurales, y acompañamos que puede existir una regulación en un tema que es tan difícil, siempre lo decimos, es muy difícil poder conformar a todos, es muy difícil poder generar criterios que se puedan efectivizar y que reciban el acompañamiento amplio de la sociedad. Y creemos que también es un tema en el que la sociedad se tiene que involucrar, por ahí pensamos que socialmente casi no interesa, pero tener la información certera, la posibilidad de que los periodistas se investiguen y de que no sean presas justamente, como ustedes decían, de un condicionamiento económico es sumamente importante. Y lo que no, lo que requeremos nosotros es que se trate lo más rápido posible este proyecto que presentamos y que enseguida sea ley. Eso es importante, que regulen las pautas y la publicidad oficial. Creo que ese es un tema y un aporte que vamos a hacer muy fuerte dentro de la Cámara de Diputados, obviamente de nuestro bloque, y por supuesto espero que el Senado nos acompañe con el mismo proyecto. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, como decimos, es un tema bastante complejo, difícil. Sí, el proyecto este no es el único que está en la Cámara de Diputados, hay tres proyectos más, uno del diputado Sanzoni, otro del diputado Oyer Samar, y el otro del diputado Valenzuela. El último movimiento de nuestro expediente es una nota que presentamos ante el presidente a fin de que se traten en conjunto, primero se traten en conjunto todos los proyectos, pero para la discusión final y antes de los dictámenes de comisión, se convoque a plenarios, plenarios con periodistas, con empresarios de medios, con agencias de publicidad, para que aquellas personas que trabajan en la actividad sean los que incluyan a los diputados y les muestren los pros y los contras de tal sentido en algún artículo particular de la ley. Nuestra intención es que tenga tratamiento. El manejo presupuestario, sobre todo en la publicidad oficial, no puede ser discrecional ni condicionar la opinión editorial, ni la opinión del programa, ni del medio. Eso hace no solo a la libertad de ustedes para ejercer su trabajo, sino a la libertad que tiene el ciudadano de informarse con amplitud y con objetividad acerca de todas las posiciones. Esperamos que se pueda tratar. Y si no lo podemos tratar este año, insistiremos en el año que viene y el siguiente y el siguiente, porque es algo muy necesario para la sociedad. Bueno, súper interesante como siempre poder escucharlos a ambos. Siempre me ha gustado que puedan compartir este espacio con nosotros, igual que la política en debate. Vamos también por 10 años de la política en debate y por 11 temporadas. Así que muchísimas gracias. Gracias por venir, por traernos este regalo tan lindo para nuestro programa, porque realmente lo sentimos así como un enorme regalo. Y bueno, vamos por mucho más seguramente en este camino que nos toca recorrer. La iniciativa fue nuestra, pero contamos con el apoyo de todos los diputados. Y a disfrutarlo. La verdad que te lo merecés vos y todo tu equipo. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la Cámara de Diputados, por supuesto, por el apoyo a todos los legisladores que participaron en esa jornada para la aprobación del mismo. Y además, aprovecho también para invitarlos, ¿no? Porque ahora terminamos nosotros, que parte no entendiste, pero como siempre les digo, los viernes tenemos doble función aquí a través del 10 TV, porque viene la política en debate hoy a partir de las 21. Nos vamos, estén muy, muy bien. Nosotros nos vamos felices a disfrutar de este reconocimiento, por supuesto, de tantos años de trabajo, ¿no? Chao, chao. Chao.